Buenos días, bienvenidos a mi canal, yo soy Aitza En el día de hoy voy a estar compartiendo contigo todo lo que como en un día Ahora mismo voy a ir al gimnasio Y son las 8 y 42 de la mañana Hace un frío bien exagerado Está a 55 grados Hace un frío bien brutal Miren, yo tengo este jacket, tengo otra camisa abajo Tengo el spall bra, ando con los pantalones largos, los leggings Está brutal, nada Te voy a enseñar lo que me como ahora Yo en la mañana hago ejercicios Usualmente a horas a las 9 que hago los ejercicios Desde que me hice la cirugía como que todo ha cambiado Y yo me tomo un pre-workout Aquí yo tengo dos bebidas Voy a hacer crossfit Y esto es lo que yo me tomo durante mis ejercicios Ya sea haciendo crossfit o el gimnasio regular Esto es un amino Estos son mis BCAA Estos son nutrientes para el músculo Y eso es lo que me tomo mientras hago ejercicios Pero esto que está aquí es el pre-workout Aquí yo tengo un scoop de high volume Que es un pre-workout que no contiene cafeína Buenísimo para las personas que hacen ejercicio durante la noche También tengo un scoop de prolific Prolific es un pre-workout Este pre-workout sí tiene cafeína Le eché un scoop también Y hay un scoop también de creatina La creatina yo la tomo todos los días No importa si haga o no haga ejercicios Pero este pre-workout Es lo que yo me voy a tomar de camino para el gimnasio Hay un código si a alguien le interesa Es a ITSA Te da un 10% de descuento Así que voy a ir para allá Y seguimos con el día de hoy A ver qué es lo que como en un día Para mantenerme en forma ¡Suscríbete al canal! i'm all the way down standing all the way back up again as far comes up you go under stand and then perform your overhead squat i'm going to set the clock so 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 test o después de tus ejercicios. Y aquí está mi primera comida, todavía estoy en ayunas en el día de hoy. Salud y buen provecho para todos. Otra parte de mis suplementos son estas vitaminas que están aquí, yo me las tomo ahora, es True Multi de P-Science, es Renubia que es para el pelo, las uñas, la piel, me tomo mis Omega 3 también y esto lo compré en Sam's, es un complejo, es vitamina B12, como yo antes era vegana, me quedé tomando esto y me gusta, siento que me da, no sé, yo creo que es fe, que me da como que más energía la vitamina B12. Y estos cuatro que te enseñé aquí son mis suplementos que me los tomo con la proteína y me los voy a tomar ahora, así que de todo eso, menos lo de Sam's, que no, estas pastillas pues no tengo el enlace, pero se llama Cerritos y ahí lo tienes, es en Sam's, lo otro lo pongo en la descripción. Ahora sí, estamos listos para el segundo round. ¡Gracias! 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 Ahora voy a preparar el tofu, apenas han pasado como 10 minutos desde que te los enseñé, entonces este es el tofu que compro, es extra firm, porque si es extra firm se mantiene durito y no se deshace. El tofu que es regular, que no es extra firm, ese es como más para hacer revoltillo, son alternativas para las personas que son veganas, verdad que no comen huevos, ya yo no soy vegana pero tengo ese conocimiento y yo lo prefiero firm porque lo que yo voy a hacer, el tofu tiene agua, se lo voy a vaciar, ahí está cayendo, sabes que la cámara tengo el trípode adentro del fregadero. Es que si no, y está cayendo el agua al lado del trípode, nada asqueroso está pasando, pero ese escurre, entonces así es como se ve el tofu, es un bloque, te voy a enseñar como prepararlo para que te quede bien rico, si lo quieres probar, el tofu te le das el sabor que tú quieras y es súper saludable. Ok, aquí estamos, mira como yo lo pico, lo hago así un triángulo, entonces lo pongo de lado, a algunas personas les gusta dejarlo que bote el agua, pero yo no lo hago porque yo sé que se seca el agua en la estufa, entonces como que no lo veo necesario. Así, para que sepa más rico y sea más crunchy, entonces ahora lo sigo picando así y este es el tofu, así mismo es como lo voy a cocinar con esta forma, ya está. Tengo otro tofu por acá, que me quedo de los otros días, lo voy a picar también, yo le dejé el agua para que no se me dañe, aquí está, está bueno. Yo huelo todo, porque a mi hijo le encanta el tofu también. Vamos a preparar el tofu, ¿cómo lo hago? Lo ponemos en fuego alto para comenzar y yo le echo spray de aguacate. Luego de eso, espero que se caliente para echar el tofu. Ya está caliente, ahora lo voy a echar. Lo ideal es que todos los aderezos que tú ves que yo los voy a echar, menos este último, que ya mismo te lo enseñó bien. Se los dejes como que de una noche a otra para que coja un mejor sabor. Están las manitas de Oliver. Ahora, con eso puesto, yo le echo, esto es un servicio para tres personas. Le estoy echando un maple syrup. Un poco de miel es porcido, es equivalente como a tres cucharadas. ¿Así es como se hace, Vincent? Entonces le echo salsa soya, la que es reducida en... Ah, eso. El sodio. El sodio, el sodio. El sodio, el sodio. Y es como dos cucharadas. Y luego le echo media cucharadita de sesame oil. De este sesame oil que está aquí. Media cucharadita. Ya. Porque esto es bien alto en grasa. Es súper saludable, pero es bien alto en grasa. Ahora, lo tapo, lo pongo a fuego mediano y lo dejo unos cinco minutos. Ya pasaron los cinco minutos a fuego mediano. Ahora lo voy a virar. Eso es lo que voy a hacer ahora. Y con mucho cuidado porque el tofu es como bebé. Porque si lo tratan mal, se va a romper, se va a dañar. Muy bien, ya está virado. Ahora lo pongo al mismo fuego mediano cinco minutos más. Ya acaban de pasar los segundos cinco minutos. Así es como se ve el tofu. Ahora lo que voy a hacer es que voy a subirle el fuego a alto, a high, para que entonces todos esos jugos se sequen. Y lo viro, lo dejo ahí que se comience a secar. Cuando veo que se está acabando, que se está tostando a un lado, lo viro para que el otro lado se tueste. Ya verás. Ahora le voy a echar esta salsa. Le voy a echar cuatro cucharadas. Pero el servicio mío, para mí personalmente, va a ser una cucharada. Recuerda que aquí estoy haciendo una porción para más personas. Ya está listo. Así es como se ve el plato. Está delicioso. Tiene... Bueno, yo sé que está delicioso. No lo he probado, pero es rico. Tiene lechugas romanas. Tengo como cuatro lechugas romanas. Tres mini zanahorias. Las que vienen pequeñitas. Cogí tres pequeñas y las piqué. Y eso es todo. No le echo aderezo a la ensalada. Si le fuera a echar un aderezo, le añadiría una vinagreta que se baja en calorías. Como 15 calorías por cada cucharada. Algo así. Entonces, un vaso de agua. Esto es súper importante antes de comer. Porque te ayuda a llenarte más rápido. A sentirte más saciado. Y a que el alimento baje mejor. Esto sabe súper rico. Ya yo no soy vegana, pero sabe tan rico que se me ha hecho imposible sacarlo de mi dieta. Este tofu es delicioso. Son las cinco y treinta y dos de la tarde. Estuve grabando un video para el canal Nuestro Familiar. Y ha pasado mucho tiempo. Como una hora de más sin comer. Yo siempre trato de que solamente pasen dos horas o tres horas máximo sin comer. Yo creo que estoy ahí todavía. Nada. Y aquí tengo dos pechugas de pollo. Y para aquellos que no saben cocinar, yo te voy a ayudar. Yo soy bien honesta contigo. Y yo sé cocinar, pero básico. Bien básico. ¿Ok? Yo soy muy buena haciendo postres y todo eso. Pero aquí va. Esto lo aprendí y esto es súper fácil de hacer. Esto es Cocina 101. Aquí tengo una pechuga de pollo. Entonces mi mamá estuvo aquí hace poco y ella me enseñó algo. Me enseñó... Bueno, yo lo vi. Y ella lo picaba así en cuadritos. Ya mismo vamos a estar más cerca, pero nada. Lo voy a picar en cuadros. Porque así se cocina mejor y para mí es más divertido comerme el pollo así. Yo le saco toda la grasa que yo le encuentro. Yo no puedo con la grasa. Todas las partes blancas yo se las saco. Sí sé que sería bueno adobarlo el día antes. Pero si no puedes, no tienes el tiempo, no importa. Como quiera va a coger el sabor. Así es como quedó picado en esos pedacitos así cuadrados. Ahora lo que yo le echo a esto es Complete Seasoning. Este adobo que lo consigo en Sam's. Le echo bastante. Tengo uno nuevo ahí, ya ven que le echo un montón. Así. De paprika le echo un poco también. Con esto tengo cuidado porque se me fue en la mano. Es para el color. Un poquito nada más. Así. Entonces le echo una cucharada de ajo. De este ajo. Este es el ajo que ya viene listo. Entonces así está. Ya listo. Ahora lo que voy a hacer es que le echo spray otra vez. El spray es de aguacate. Este es el spray que estoy usando. Voy a prenderlo en high, en lo más caliente. Ahí lo tapo. Espero que esté súper caliente. Y ahí entonces es cuando le echo el pollo. Que lo tenemos aquí. Si tú puedes hacer esta mezcla de un día para otro. Igual como con el tofu. Mucho mejor. Pero si no tienes tiempo. No importa. Como quiera se ve riquísimo. Entonces vamos a esperar a que se caliente. Ya está bien caliente. Ahora sí. En high. Le voy a echar el pollo. Así. Y lo vamos a tapar. Por los 3 minutos. Ya pasaron 3 minutos. Ahora lo que yo hago. Como tiene líquido. Ese líquido es porque estaba un poco frío todavía. Lo descongele. Pero bota líquido. Y que yo hago con el líquido. Lo voy a botar. Ahora lo pongo 3 minutos más. Pero lo meneo. En fuego alto todavía. Ahora lo dejo otra vez. 3 minutos más. A fuego alto. Ok. Ya terminaron los 3 minutos. Ahora lo apago. Y le echo de esta salsa barbecue. 4 cucharadas. Yo me como la mitad de esa porción. Que son 2 cucharadas. Eso solo le aporta 15 calorías. Y este no tiene azúcar añadida. Este es el mejor barbecue. Para mí hasta ahora. Y yo más o menos tengo la medida. De hecho yo creo que le echo menos. De 4 cucharadas. Así es como se ve. Yo estoy en lo meneo. Para que se caliente la salsa barbecue. Me cayó todo el vapor. ¿Qué estoy cocinando Oliver? ¿Pollo? No quiero espagueti. ¿Espagueti? No quiero espagueti. Y ahora me he hecho 6 onzas. Y este es mi almuerzo. Este es mi espagueti. Este es mi último snack. Yo de verdad me gustaría decirte. Este es mi desayuno, almuerzo, cena. Pero realmente yo lo que tengo son comida. Mis comidas no necesariamente. Mi almuerzo es tan grande como mi snack a veces. Así que llamémosle. Esta es la última comida. O el último... Es la última comida. ¿Ok? ¿Qué hay aquí? Aquí me estoy comiendo. Esto es algo que yo siempre me como. Siempre me como. Y es el yogur griego. Este yogur yo lo consigo en Sam's. Si tú no tienes Sam's no importa. Lo importante es que cuando tú compras el yogur. Si tú quieres tener el mejor. La mejor calidad. Los mejores números. Tienes que buscar que diga Greek o griego. Y que sea plain. ¿Ok? Esto es bien importante. ¿Ves ahí que dice plain arriba? Eso es bien importante. Porque cuando le añaden sabor a vainilla. O otros sabores. Eso le añade carbohidratos y azúcar. Entonces este. Lo que tiene de azúcar son... 6 gramos. Pero es azúcar natural. No son azúcares añadidas. Entonces de proteína. Tiene 18 gramos un servicio. Yo me sirvo un servicio. Tiene 100 calorías. Cero grasas. Cero grasas. Eso es otra cosa. Cuando tienen sabores. Y son estos yogur increíbles. Con un montón de cosas. Tienen mucho carbohidrato. Tienen mucho azúcar. Y eso no es bueno. Tú quieres comerte lo más limpio posible. Lo que yo... Y son 100 calorías. Lo que yo hago es... Es que yo le echo dos sobrecitos de trubia. Y entonces eso es lo que hace que mi yogur no sepa amargo. Y sepa más dulcecito. Otra cosa que yo a veces hago. Es que le echo un scoop de proteína. Y lo mezclo. Y sabe riquísimo. Especialmente las proteínas de vainilla. Son bien buenas. Pero entonces tiene eso. Un servicio de yogur. Que son 170 gramos. Le echo un servicio de esta granola que ves aquí. Esta yo la concibe en Aldi. Si tú no tienes Aldi. Ese supermercado no importa. En todos los supermercados hay una granola que es alta en proteínas. Tú ves como al frente dice protein. Cuando tú vayas a comprar tu granola. Tú mira que tenga por lo menos 10 gramos de proteína. Eso... Tú quieres tener una dieta alta en proteínas. ¿Por qué? Cuando tu dieta es alta en proteínas. El cuerpo necesita quemar más calorías para poder procesar la proteína. Uno. Te llenas. Estás lleno más tiempo. Te sientes saciada. Saciado por mucho más tiempo. Otra cosa es que el cuerpo se define mejor. Y si tú haces ejercicio. Perfecto. Le eché 50 gramos de blueberries congeladas. Y ya. Eso es todo. Esto es lo que me voy a comer ahora. Y siempre todo acompañado con un vaso de agua. Yo me voy a comer esto ahora. Te voy a comentar aquí mis calorías de hoy. Yo quería tener más calorías. Pero es lo que es. Empecé a comer muy tarde ya. Hoy el día fue muy rápido. Pero mis calorías... Yo siempre estoy entre 1500 calorías a 2000 calorías diarias. Siempre mi proteína es lo más alto en mis números. Estos son los macros. Lo que te voy a dar ahora. Hoy consumí 1400 calorías. 108 gramos de carbohidratos. 37 gramos de grasa. Y 144 gramos de proteína. Esos son mis macros. Para el que no sepa qué yo tengo que comer al día. Yo tengo un programa de macros que te puedo ayudar. Lo dejo en la descripción. En ese programa es brutalísimo. Porque ahí yo te doy las calorías que tienes que consumir al día. Según tu meta. Ya sea para bajar de peso. Para aumentar en masa muscular. Intentar subir de peso. O bajar de peso. Y aumentar masa muscular a la vez. ¿Ok? Así que yo te proveo esos números. Y si no sabes cómo registrarlos en una aplicación. Yo utilizo la aplicación Fitbit. Es gratuita. No tienes que pagar nada. A menos de que quieras el plan premium de Fitbit. Si no, es gratis. No tienes que tener el reloj de Fitbit. Es gratis la aplicación. Y cualquiera la puede utilizar. Ahí es donde yo pongo mis macros. Mira ahí cómo se ve la aplicación. Pero nada. El que quiera saber de los macros. Y necesite ayuda. En la descripción dejo ese enlace. Estoy al otro lado para poderte ayudar. Y darte la mano con esos números. Que si no sabes cuántas calorías. Como que yo quiero bajar de peso. Pero yo no sé cuántas calorías tengo que comer. Ni cuánto de proteína. Pues que en eso yo te puedo ayudar. ¿Ok? Yo me voy a comer esto en un momento. Bien lentamente. Pero antes de irme. Yo quiero compartirte algo que yo leí ayer. Que yo dije. Wow. Y es lo siguiente. La razón por la que a las personas les resulta tan difícil ser felices. Es que siempre ven el pasado mejor de lo que fue. El presente peor de lo que es. Y el futuro menos resuelto de lo que será. Eso yo dije. Wow. Definitivamente. A veces somos muy negativos con nosotros mismos. Y nos herimos. Y tú eres valioso. No te hieras más. Tú vales demasiado. No te hieras. Aún en los momentos difíciles. Aprende a abrazarte y decir. Está bien. Ya eso pasó. Voy a seguir hacia adelante. Así que ese es mi consejo para ti. Eso lo compartí ayer por Instagram. Si no me sigues en Instagram. Es Aiza Fitness. Me gustaría que fueras allá al Instagram. De verdad. Y me puedas seguir. Y nada. Hasta aquí este video. Gracias por estar conmigo en un video más. Suscríbete. Si no lo has hecho. Dame un like. Si este video te gustó. Y nos vamos a ver. Muy pronto. En un nuevo video por aquí. Bye. Hasta la próxima. Chau.